Tanto para Navidad como para fin de año, los guatemaltecos acostumbran a estrenar ropa y a comprar estos estrenos para toda la familia. Sin embargo, realizamos un sondeo y de acuerdo con la información que comparten comerciantes, las ventas han disminuido en comparación con años anteriores. Algunos guatemaltecos acostumbran a estrenar para el 31 de diciembre y de esa forma recibir el año nuevo. Es por ello que se realizó el siguiente sondeo para conocer si los ciudadanos están realizando compras en los últimos días del año. La verdad no. Usualmente cuando está la oportunidad de estrenar una prenda se estrena. Ahora no, no lo hacemos. Sí, es como decirle que cada oportunidad que haya de estrenar una prenda se hace. No esencialmente ese día. Para fin de año pues sí me compro nada más una de mi camisa, mi par de pantalones y así. Y pues regalos pues como no es la tradición casi no llego a comprar mucho para regalar. Los comerciantes aseguran que después de la Navidad las ventas han reducido durante esta semana. Pues mira, ahorita después del 24, o sea las ventas ya se van notando más bajas. Entonces anteriormente, te puedo decir desde el 1 de diciembre para el 24, pues si hubo movimiento sería mentirte, decir no hubo, ¿verdad? Pero ya ahorita súper como que está muerto. Sí que sé que la verdad ha habido bastante afluencia de gente. O sea, la gente igual se le olvida que estamos en pandemia y siguen saliendo a la calle. Entonces sí ha habido bastante afluencia de personas. Gracias.